Esta vez no quería cantarles de amor Esta vez no quería decir que mi amor es la niña que un día yo conocí Y ese día por su amor me perdí Ya lo ven, soy arena pegada a la mar Y sé bien que la mar no podré navegar Pues la mar me escogió para ser y formar su principio y final ¿Cómo ser diferente a toda esa gente que canta de amor? ¿Cómo ser diferente a toda esa gente que canta de amor? Para mí, el amor es más grande que el mar Y sé bien que yo formo parte de ese amor Y es tan bello, quise amar de verdad A esa niña que un día yo conocí Más de Abel, soy arena pegada a la mar Y sé bien que la mar no podré navegar Pues la mar me escogió para ser y formar su principio y final Cómo ser diferente a toda esa gente que canta de amor Cómo ser diferente a toda esa gente que canta de amor Cómo ser diferente a toda esa gente que canta de amor Cómo ser diferente a toda esa gente que canta de amor